Muy buenas tardes. Estamos aquí en Cornell. Yo soy Libby. Trabajo con la extensión educativa de Cornell y hoy tenemos el placer de presentarles a Colin McCarthy. Colin provee apoyo técnico a ranchos en el noreste de los Estados Unidos con Cargill. Él va a dar una plática sobre el manejo de vacas lecheras y el movimiento de las vacas. Él estudió el manejo de vacas lecheras aquí en Cornell y él después trabajó en varios ranchos y así trabajando con los trabajadores hispanos. Él ha aprendido el español. Antes de empezar, solo unos recordatorios. Primero, por favor, si tienen preguntas, pueden apuntar las preguntas en la cajita de chat o los mensajes. También, por favor, en que estamos empezando, si todos podrían apuntar en la caja, de qué rancho o de qué país o lugar están escuchando. Y también, si hay varias personas ahí mirando juntos, si podrían apuntar ahí cuántas personas hay para que podamos saber el alcance de este seminario web. Entonces, ahorita ya voy a pasar el microfono a Colin para que él nos pueda dar la plática. Gracias, Colin. Bueno, gracias. Y espero que mi habilidad con la lengua no me sale en estos minutos y tal vez le necesite estar listo para hablar. En mi mente, en orden a trabajar con vacas, es importante pensar como una vaca. En toda mi vida con vacas, mi meta estaba trabajar tranquila y calma y fácilmente con las vacas en orden a trabajar con seguridad y en una manera eficiente. Un momento. Ok. Ok. La tema más importante a saber de vacas, en mi opinión, son animales de rapiña. Y miedo es al primero repuesto a los cambios en su ambiente. Y podemos identificar animales de rapiña porque, en general, tienen los ojos en los lados de las cabezas. Y son diseñadas a comer puras plantas. En la otra mano, somos humanos, somos depredadores y tenemos los ojos en el frente de la cabeza. Y las vacas lo saben. La diferencia entre un lobo y una oveja o una cierva. Es importante saber cuando estas un grupo de vacas. Las vacas lo saben que hay un depredador presente. Además, notan todos los detalles en su ambiente. Es importante por las vacas a nadie a cambiar en su ambiente. Porque cuando nadie cambia, no hay riesgo y no hay peligros. Y somos, no notamos los detalles en los ambientes porque no tenemos miedos de depredadores. Pero las vacas tienen este miedo. Y primero, primeras impresiones son muy importantes por las vacas. Por ejemplo, cuando entra a la ordeñadera, por la primera vez, una becerra fresca. Es importante por los ordeñadores dar una experiencia buena por este animal porque tiene muchos cambios en su vida. Está muy nerviosa. Además, las vacas tienen una lengua muy complicada del cuerpo, pero no se usa su voz frecuente. No entienden inglés ni español. Y ahora quiero hablar de la zona de fuga. Porque si podemos controlar la zona de fuga, podemos controlar las vacas. La zona de fuga simplemente es que tan cerca puede llegar antes de ella se aleja. En esta foto es un grupo de ovejas y nota el espacio entre los animales y los humanos. Este espacio es la área donde los animales sienten cómodos y pueden mirar qué hacen estos muchachos. Y esta carta es la zona de fuga. Es el área cerca de la vaca. Cuando, si este muchacho aquí en la esquina está fuera de este círculo, la vaca siente bien y no tiene miedo. Por ejemplo, si hay una vaca nerviosa o un ciervo afuera, no pueden caminar muy cerca antes de correr el ciervo. Entonces, esta área o la zona de fuga por este animal es muy grande. En la otra mano, tal vez hay una vaca vieja que está entrenando a caminar con lazo de los niños y puede llegar muy cerca y abrazarla porque tiene una zona de fuga muy pequeño. Es importante saber que siempre está mandando señales a las vacas y las vacas siempre están buscando por estas señales. Es importante mantener contacto visual con vacas que necesita y evitar sus ojos y mover sus ojos en otra dirección por las vacas que no se necesitan. Porque está mandando un señal a esta vaca, no te necesito, no tenemos un problema. Y el ángulo del cuerpo es tan importante también. Es el mismo como la cabeza y el hombro de una vaca. Y el punto de balance en la vaca está aquí en el punto del hombro. Entonces, si este muchacho está atrás de la vaca en la izquierda, el ángulo con el punto de balance en el hombro va a causar que la vaca se aleja en otra dirección. Además, es importante recordar cuando se para directamente atrás de la vaca es un punto de ciego. La vaca puede ver por poco todo de cerca de su cuerpo, pero no puede ver directamente atrás de la cola. Es frecuente cuando yo visité las fincas para mirar una persona moviendo una vaca, pero el problema está caminando directamente atrás de la vaca. ¿Y qué pasa con esta vaca? Se corre para poner más espacio entre ella y el muchacho para verlo. El problema es cuando camina esta persona otra vez en este punto ciego, la vaca va a correr para poner más espacio entre ella y la persona también. La mayoría de la comunicación entre las vacas es en silencio, entonces no es necesario para echar mucho ruido. A gritar, a silbar, se causa estrés por las vacas porque no es en la lengua de la vaca. Pero yo creo que es importante hablar en voz baja para que puedan oírte venir, porque cuando estás en un grupo de vacas va a pasar muchos puntos de ciego atrás de vacas y si la asustas, ella puede patearte. Con permiso, yo solo voy a subir el volumen un poquito a ver si no... Kathy, do I just hit the plus to the volume here? Yeah. You guys read screen? Ok. ¿Está bien? Ya. Qué bueno. Pero, todos si pueden escuchar ahorita. Ahí apuntan en la cajita de chat si están teniendo problemas con el volumen. Ahí. Sigue, Pablo. Ok. Bueno. Ok, ya le dije que la cabeza y los hombros es el centro de la zona de puga y es el punto de la vaca que necesita saber controlar la dirección y el rato que mueve la vaca. Y el ángulo de distancia determina la ruta y el rato se mueve. Tratar de evitar los puntos de ciego atrás de la vaca y se usa su contacto visual y el ángulo de su cuerpo para comunicar tus intenciones a la vaca. Y se mueve con suave y estar consistente cada persona, cada vaca, cada día, a todo. Y estar con confianza. Si tiene un amigo de la ciudad la primera vez en un grupo de vacas y tal vez esta persona está muy nerviosa y las vacas lo saben cuando hay una persona que no está con confianza. Y las vacas dependiente en su confianza para recibir instrucciones. Y si no tiene confianza, las vacas no van a saber qué necesita hacer. Otra vez, las vacas comunican siempre. Siempre comunican. Los humanos pueden estar juntos en un cuarto y no es necesario comunicar. Pero las vacas comunican con las otras vacas siempre. Con la cabeza o los ojos o las orejas. La postura del cuerpo y orientación, posición de cola, tiempo de defecación y masticación de su cud. Y además hay vacas que no se pueden trabajar con personas. Es igual con, hay personas que no se pueden trabajar con vacas. Y si piensan que hay una vaca peligrosa en su finca, es importante decir al patrón de esta vaca. Y la última tana me echa triste porque me encanta trabajar con vacas, pero las vacas no te quieren. Muchas de las actividades que hacen con vacas implican restricción o inyecciones o en seminar o cualquier cosa. Y no es bueno por la vaca. Y pareces de un depredador porque eres un depredador. Y dos personas causan más estresas. Otra vez, piensas de un grupo de vacas afuera. Si hay un coyote en el pasto con las vacas, es bastante estresa. Pero cuando hay dos, es un equipo y se causa más estresa por las vacas. Y entonces es importante cuando hay, hay trabajos que se pueden hacer con una persona. Es importante tratar de hacer estos trabajos con una persona. A veces necesita ayuda, pero no, no trae dos personas cuando no es necesario. Entonces, no es una percepción propia si somos enfermaneras por las vacas, pero no es el caso no que ven las vacas. Somos coyotes. Las vacas no son inteligentes ni desviantes. No pueden decir mentiras. Son dos casos. Cuando una vaca puede decir una mentira es cuando está enferma o cuando es en celo. Y la razón que pueden decir una mentira cuando tiene dolor o está enferma es porque no quiere saber que está delgada. Entonces, cuando mira una vaca enferma, ella está muy enferma. O cuando mira una vaca renca, ella está muy renca y tiene mucho dolor. Este tema, las vacas son 100% inocentes. Es muy, muy importante mantener en su mente este dicho. Porque las vacas solo van a hacer que hacen las vacas. Cualquier cosa, porque yo sé, las vacas van a molestarte un tiempo o otro tiempo. Pero es importante decir esto es mi culpa siempre. Porque miedo, evitación, autodefensa y curiosidad no son crímenes. Las vacas solo hacen que hacen vacas. Las vacas no le gustan las lecciones y no pueden leer tu cerebro. Entonces, otra vez me voy a decirles otra vez y otra vez y otra vez. Quieren instrucciones claras por la gente y las instalaciones. Lo siento, es en inglés. Las vacas recuerdan los tiempos malos. No hay espacio en su cerebro para recordar todo de los tiempos buenos en su vida. Es más importante por su vida recordar los tiempos malos y saber cuando hay riesgo por problemas. Así es el horario de la vaca. Ella solo quiere dormir, comer, ordeñar, dormir más. Pero por nosotros, nuestras vidas son muy complicadas. Es importante nunca dar nuestros problemas a las vacas. Es más importante pensar como una vaca. Cuando era joven, mi tío me dijo, me dije siempre, no puede trabajar más rápido de una vaca. Puede tratar, pero no es posible trabajar más rápido de una vaca. Solo puede trabajar el mismo ritmo como una vaca en orden a estar seguro y eficiente. Vacas caminan cerca de 2.5 miles por hora. Ya le dije que notan todos los detalles en su ambiente. Es muy importante para la vaca procesar su mundo. Solo puede hacerlo en un rato. Es la razón que se camina natural muy lento. El problema es que nosotros caminamos cerca de más de 3.000 por hora. Yo soy viejo y yo creo que camino más despacio, pero hay jóvenes escuchando ahorita y creo que pueden caminar más rápido esto. Es muy importante tener paciencia y permite a las vacas hacer las cosas a su propio ritmo. Quiero mostrar este video de... Y mira, estas vacas van caminando en un ritmo natural muy lento. Solo está buscando por cambios en su ambiente. Son muy felices estas vacas. Y ahora... Y aquí con tu mano. Mira la última vaca. Sí, está corriendo. Mira el rato que camina este muchacho. Y él no estaba gritando ni silbando ni golpeando las vacas. Solo estaba caminando. El problema es... Este... Este... Entrando a la zona de fuga de... De la vaca... Enfrente de él. Y... Estaba corriendo. ¿Y qué va a pasar con las otras vacas? Ella está mandando señales a las otras vacas. Cuídate chicas porque hay un depredador que viene muy rápido. Y las otras vacas van a caminar más rápido. Y qué va a pasar en la puerta del grupo. Va... Va a estar demasiado vacas y no... No va a quedar en la entrada del grupo. Y después... El muchacho va a tratar de empujar todas las vacas con la puerta. Y yo sé que tiene un horario y necesita traer el grupo que sigue a la sala de espera. Pero él... Él no va a ganar ni un segundo de tiempo porque hay demasiado vacas en la entrada del grupo. Estaba más mejor si el camino más despacio y las vacas entrar... Ah... Entraron el grupo en... 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 Un rato natural y... Sin más espacio entre las vacas y... Es más eficiente. So... No es una raza. No es una raza. Ok. Entonces sólo quieren instrucciones claras. Y cuando tiene instrucciones claras, va a tener vacas tranquilas. Y tratamos a reducir las opciones por las vacas para... Con... La lengua del cuerpo. Y... Con puertas correctas. Y... En reducción en las distracciones. Es porque... En... En una ordeñadera nueva, siempre hay un parred muy alto entre la sala de espera y el pasillo de regresa. Y yo siempre pienso que vacas son... Son... Igual como... Niños pequeños. Esta foto es mi hija cuando era... Tenía sólo dos o tres años. Y ella siempre me dijo que yo puedo hacer esto sola. Y... 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 Y gastamos más tiempo. Pero... Estaba más... Menos estresa. Y con... Sobre el tiempo... Todo está... Estaba más eficiente. Y la pregunta es cómo podemos usar los comportamientos naturales para cumplir nuestras tareas sin estresar. Y la meta es, son trabajos usando solo una persona. Queremos enseñar los comportamientos buenos y productivos en los animales. Especialmente cuando estás viejo como yo, quiero reducir el trabajo físico. El problema cuando necesito usar sus músculos es más fácil de estar enojado. Y por fin queremos reducir el estrés en la gente, los animales y las instalaciones también. Y las vacas son más tranquilas y menos probable, ayúdame. Probablemente. Algo así. Demostrar los comportamientos defensivos cuando piensan que están haciendo algo sin ayuda o presión de los humanos. Un ejemplo bueno es cuando entran las vacas en la ordeñadera, cuando no hay persona gritando en la sala de espera. Las vacas van a entrar más fluido y con menos estiércol en el piso. Y otra vez, es instrucciones claras. Y me gusta esta foto porque es un ejemplo bueno. Este, este niñito, él no puede fallar. Esta instalación está diseñada en orden a asegurar que él está feliz y calmo y tranquilo. Y él no tiene ningún problema en el mundo. La llave, la llave por esta es paciencia y sacrificar ahora en orden a obtener eficiencia después en el futuro. Ok, bueno. Cuando entra un grupo de vacas, quiero hablar específico de otros trabajos en la finca ahora. Cuando entra un grupo de vacas, asegurar que algún sabe que dónde estás y por cuánto tiempo. Es muy, muy importante. Hace seis meses pasadas en una finca en Vermont, estaba una muchacha que se fue para chequear a una vaca pariendo. Y ella no dijo nada a otra persona. Y la vaca estaba loca y quebró muchos huesos en su cuerpo y se deja para morir en la paja. Y solo por suerte estaba encontrado de otra persona casi media hora pasado. Entonces, es importante decir, hey, me voy a chequear a una vaca y si no regreso en diez minutos, venga. Siempre tengo un plan de escape. Y otra vez, yo sé por qué yo trabajé en fincas por muchos años. Y estaba raro cuando yo pensaba que si algo se pasa, ¿dónde me voy? Entonces, tengo un plan de escape. Saber de las vacas en celo antes de entrar y saber dónde está todo el tiempo. Porque no va a oír a una vaca en celo hasta que se monta. Siempre mira alrededor. Es fácil porque cuando entra en un grupo tiene una lista en su mano porque está buscando por vacas para dar vacunas o Lutalize o cualquier cosa. Pero es importante, siempre mira alrededor porque otra vez está las vacas en celo, no va a oírlas. No se use los auriculares, mantente enfocado en su trabajo. Y estoy cauteloso con los toros. Es una foto de una fin que yo visité hace un mes pasado. Y yo iba a entrar el grupo, pero el toro me dijo, no, no va a venir. Estas chicas son, son míos. Y él me presenté al lado de su cuerpo y la cabeza es bajada y está jalando estiércol con su pata. Y él me dijo que, eh, eres, está bien afuera. Cuando trabajando en un grupo de vacas, cuando hay bloqueadores, y esta es mi opinión, yo creo que es importante coordinar las actividades con alimento o cuando regresan de la ordeñadera y úselos para reducir el movimiento de habitación. Es similar cuando estamos jalando carros de la calle. Y si no pueden mover las vacas, es menos vacas que pueden mandar señales a las otras vacas. Hay un depredador con, con hoja en el grupo. Cuando no hay bloqueadores, otra vez, en mi opinión, coordinar las actividades por cuando la mayoría de las vacas son acostados para reducir movimiento de habitación. Otra vez, menos vacas caminando para mandar señales a las otras vacas. Recuerden las actividades para reducir el tiempo en el grupo, además. Especialmente cuando hay bloqueadores. Tal vez, por ejemplo, en una dirección se dan las vacunas y en otra dirección se dan las inyecciones de Lutalizer. Los menos tiempos que entra el grupo es menos estrés por las vacas porque recuerda que las vacas no te quieren. Evite contacto visual con vacas que no necesitan. Usa la lengua de la vaca y dale la espalda cuando pasen las vacas y puede caminar en el grupo. Y la meta es mover lo menos vacas como posible. Y cuando está buscando y tiene una lista en su mano, está buscando por vacas. Y ustedes con mucha experiencia ya saben que tiene una base medio cerca del grupo. Antes de las vacas van a estar nerviosos y empiezan a pensar que es posible que mi número es en la lista. Entonces, ser organizado y estar listo para salir y regresar más tarde en orden a encontrar las vacas que te faltan. Muy importante, evite los puntos de presión. En otras palabras, no entra a una cama con una vaca porque hay una manera de defensa. La vaca aplica su cuerpo y aprieta entre la pipa y su cuerpo para limitar su habilidad de un depredador a atacar la vaca. Es muy, muy peligroso y yo lo he visto muchas veces en mi vida, pero no es una idea buena. Es más, mejor si se usa un palo para tocar el hombro de la vaca para moverla atrás. Y además, otra vez, cuando hay vacas comiendo y necesitan mover una vaca de los bloqueadores, es muy peligroso entrar entre dos vacas porque van a aplicar sus cuerpos y causan problemas para ellos. Y pueden matarte, es una posibilidad. Por ejemplo, en el pasado yo usé un lazo en orden a mantener. Yo necesito inseminar esta becera y no quise causar interrupciones por las otras vacas o simplemente yo usé un lazo. Es el palo. El proceso de entrenamiento es muy, muy importante porque puede estar un arma primitiva sin entrenamiento. Y hay muchas fincas que no quieren tener los palos en la finca, pero si se pueden, te ayudan mucho. En el establo de parer, otra vez, asegurarse que algún sabe dónde estás tú. Habla con la vaca porque tiene muchas cosas en la cabeza. No me importa, puede hablar contigo mismo, no me voy a pensar, eres loco. Pero es importante que la vaca lo saben que estás presente. Si la vaca está nerviosa o agitada cuando entra, déjala y regresa más tarde con ayuda. Es un caso cuando dos personas es más importante. Nunca dale la espalda a una vaca fresca porque ella está buscando oportunidades a defender a su baby. En general, las vacas de leche no es un problema, pero si tiene una experiencia con vacas por carne, estas vacas son muy locas y no pueden tocar sus papeles. Y a veces, vacas lecheras pueden mostrar este comportamiento. Mantenga contacto visual con la vaca para mandar un señal. Yo soy el encargado aquí. Y mantenerse en pie porque en el caso que necesita mover rápido. Segrega o quita la becerra para alimentar y procesar. Nunca alimenta a una vaca en el establo con la vaca. Especialmente si se usa el tubo para alimentarla. ¿Qué hace la becera? Ella grita y está mandando un señal a su mamá a defenderme. Y siempre tengo un plan de escape. Por ejemplo, si hay una cadena en la puerta, no se usa el gancho. Solo poner la cadena cerca de la pipe. Ok, por fin. La seguridad requiere balance entre las vacas, las instalaciones y los humanos. Las vacas calmas y empleados. Son en inglés, lo siento. Y instalaciones diseñadas para ayudar a los humanos a dar instrucciones claras por las vacas. En resumen, el manejo seguro del ganado es una combinación del entrenamiento apropiado de los humanos, los animales y instalaciones apropiadas que ayuda a dar instrucciones claras y adecuadas a las vacas. Mientras trabajos por una persona son mejores, siempre asegurarse de que no estás solo. En caso de duda, salga. Simplemente. Espero que los encargados no van a gritar a ti porque estás nervioso en una situación con una vaca. Siempre tengo un plan de escape y evite los puntos de presión y trabajo como una vaca. Lento, con paciencia y con respeto por peligro. Si hay preguntas. Muchas gracias Colin. Yo creo que eso fue muy interesante para todos. Si tienen alguna pregunta, la pueden apuntar en la cajita de chat. Ahorita estamos enseñándoles el horario de los otros seminarios web en abril. Vamos a tener una plática sobre monitorreo de vacas frescas. En mayo, rutinas de ordeña y mastitis. Y finalmente en junio, sobre las inyecciones, los sueros, vacunas, antibióticos, etc. Esta, la grabación de esta plática, este seminario va a estar grabado en el YouTube. Lo vamos a subir ahí, quizás una semana más o menos. Por si lo quieren pasar o quieren compartir esta plática también con compañeros de trabajo. Ahí va a estar para que la puedan ver. A ver si no. Ah, ok. Si hay una pregunta. Podría hablar un poquito, repasar un poquito más sobre el Flight Zone, la zona de fuga. A ver si... Uh-huh. Creo que no tenía audio en ese momento. Ok. Ok. ¿Qué quieres saber? Es muy importante entender la zona de fuga de vacas porque si entiende el área cerca de las vacas y dónde parar o cómo mover el ángulo con el punto del hombro, puede mover la vaca en cualquier dirección si quiere. Es muy fácil, inmediatamente, cuando entiende dónde a parar con las vacas. Y otra vez, siempre acuerda que siempre está mandando señales a las vacas. Es una razón que es una idea mala entrar a la sala de espera porque está parando directamente en frente de las vacas, está maniando un señal, las vacas no vienen aquí. Entonces es más mejor si las vacas entran a la sala de la sala de espera sin ayuda porque cuando se entra, está mandando un señal, se mueven atrás. Entonces, si entiende el punto del hombro y la posición de su cuerpo y contacto visual, puede mover vacas muy, muy calma y sin problemas y sigue corriendo. Y si otra vez, si evita el punto ciego directamente atrás de las vacas, la vaca en general, la vaca promedia, no estoy hablando de las vacas muy locas o las vacas que no tienen una zona de fuga, nada. La vaca promedia para caminar y no correr. Y otra vez, mi tío cuando era joven, él siempre me dijo que las vacas quieren hacer que tú quieres y no quiere, porque no quieren problemas. Simplemente si podemos poner los cuerpos en las posiciones apropiados en orden a mandar señales a las vacas en qué dirección queremos moverla, no va a pasar problemas. No sé si él conteste la pregunta correcta o no, pero espero que sí. Sí, sí, yo creo que sí. Muy bien. Entonces, ya hayamos con corto tiempo, entonces le quiero agradecer mucho Colin por su tiempo, por haber preparado esta plática, por haber venido aquí a Cornell para compartirlo. ¿Qué más? También le quería dar las gracias al Instituto para la Viabilidad de los Ranchos de Nueva York, o sea, New York Farm Viability Institute, quienes nos brindaron su apoyo para hacer este, para presentar estos seminarios web. Entonces, muchas gracias a todos por haber escuchado. Les esperamos aquí en el mes que viene para otro seminario web. Muchas gracias.